Talina Fernández modificó su testamento una semana antes de morir según reveló su hijo Patricio. Dijo que la acompañó a realizar cambios en el documento legal, aunque no dio detalles. Explicó que la repartición de la herencia será en partes iguales entre sus tres hijos, Patricio, Coco y Mariana. También detalló los últimos días de Talina, comentando que el viernes pasado empezó a sentir dolor debido a una inyección y que el sábado entró a urgencias. De un hospital donde a pesar de los calmantes nada alivió su sufrimiento.